Presionamos Publicación Y ya está, aparece nuestra encuesta Hola, crack de la tecnología En este video te voy a enseñar a cómo crear encuestas Con Discord sin aplicaciones O Box Mira mi pantalla, por favor Bien Acá en Discord vamos a ingresar Por ejemplo, acá vamos al Discord de nuevo colete digital Este Discord lo encuentra Debajo de este video, en la cabecera de este canal YouTube Recuerda que En estos días, a mi me apareció De repente a ti ya te ha aparecido O algunos no, Discord está Publicando, lanzando La opción para crear encuestas De manera nativa Una opción que te voy a mostrar Anteriormente se hacía con Box Con aplicaciones extras Pero ya no necesitamos hacer eso Ya que Discord Nos brinda esa opción de forma Por defecto o nativa Para crear una encuesta Vamos acá bajito con este icono Acá presiona En el icono más Y ahora acá aparece la opción que dice crear encuesta Presionamos ahí Ok Y acá Aparece estos campos de un formulario que debemos ingresar Por ejemplo ¿Qué pregunta deseas hacer? Acá entre signos de interrogación Por ejemplo ¿Cuál es tu red social? Para este ejemplo voy a hacer esta pregunta ¿Cuál es tu red social favorita? Acá puedes poner por ejemplo Instagram TikTok Y de repente Bueno YouTube es una plataforma de videos Pero para este ejemplo Nada más voy a colocarla como si fuera una red social A ver YouTube Y así puedes agregar todas Las opciones que desees Acá arribita Recuerda que tiene el nombre La pregunta Tiene un máximo de 300 caracteres Acá Las respuestas Cada uno tiene 56 55 Perdón Máximo de 55 Acá le puedes poner un emoji Me aprecio sobre el emoji Y puedes usar tus emojis favoritos Por ejemplo Acá presiono Instagram Y mira Le puedo poner Instagram Dice Que hermoso Yo tengo acá Algunos emojis Que ya tenía insertado Bueno en la comunidad ya tenemos Este no Hay que subir el de TikTok En un disco Cuando tú te haces usuario Ya puedes usar emojis Que existen ahí por defecto Son emojis gratuitos Que El mismo Servidor de Discord De nuevo Coletida digital Los tiene Acá por ejemplo Podemos agregar otro más Por ejemplo La de LinkedIn Vale Hay varias redes sociales Para este ejemplo Acá Acá tenemos el link Acá puedes agregar Más respuestas Vale Otra Si quieres borrar Una respuesta Presiona acá el tachito Del lado derecho Y acá la duración De la encuesta Vamos a ponerle que dure Una semana Y acá pues Activa la opción Para que los usuarios Puedan responder O realizar varias respuestas Instagrante Y todo Vale Entonces vamos a desactivarlo Para que solo elijan uno Presionamos publicación Y ya está Aparece nuestra encuesta Elige obviamente Primero el servidor Donde quieres hacer la encuesta Y ahí vas a ver Que Que los usuarios Van a Ver tu encuesta Y la van a comenzar a responder Acá hay un botón Mostrar resultados Y puedes ir viendo El porcentaje De puntos Que tiene una respuesta Así entonces Puedes crear una encuesta Sin aplicaciones Inbox En Discord Gracias por ver este video Dale me gusta Compártelo Suscríbete al canal de YouTube Y activa la campana Notificaciones Para que te diga un alerta Cada vez que publique Un nuevo video Nos vemos Hasta un próximo video Chau 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 Chau